En este momento de noticias del canal se encuentra en la obra de doble calzada que de Villavicencio conduce al municipio de Acacias, más exactamente en el barrio Porfía, donde se habilitaron 600 metros de la parte derecha, esto con el fin de iniciar labores en la margen izquierda. La finalidad de la apertura es poder iniciar los trabajos sobre la calzada que está existente por donde estaban circulando los carros antiguamente, aquí tenemos unas obras importantes para construir que son unos bus culver, que obviamente necesitamos hacer toda la afectación de la vía, hacer el cierre, pero contando ya con el tramo que ya hoy ponemos en servicio, pues nos da esa facilidad de no interrumpir el tránsito normal, no afectar a los usuarios de la vía y poder continuar con los trabajos de manera paralela. Bueno, aquí hay una serie de trabajos, aquí hay que instalar unos alcantarillados de aguas lluvias para recoger el agua de la vía, hay que construir los bus culver, nosotros esperamos que más o menos en unos 3-4 meses se finalicen estos y esperamos más o menos para el mes de agosto ya tener este tramo con los dos carriles en servicio. El ingeniero encargado de gerenciar este proyecto de las dobles calzadas también se refirió al tema de la adquisición de predios, el cual ha generado atrasos en esta importante obra. Sí, ya digamos que hemos, ustedes saben el tema predial es complejo en este proyecto, porque pues el proyecto incluía la gestión para que el AIM adquiriera los predios, no se contó con la voluntad de todos los propietarios, algunos sí, si ustedes lo ven por ejemplo el del restaurante y el predio enseguida fueron predios que se fueron a expropiación, que ya próximamente ya intervinimos uno y el del restaurante que esperamos la próxima semana ya con la imposición por vía administrativa ya podamos ingresar también y entregar un tramo más extenso. Saliendo únicamente de ese predio ya nosotros aspiramos pavimentar hasta el frente del primer tiempo, que ya es casi el 50% del trazado que nos corresponde a nosotros, entonces pues ya el tema predial está muy avanzado, estamos ya un 90%, entonces pues eso también nos dio pista para poder ser más ágiles en la ejecución. El comandante de los agentes azules adscritos a la Secretaría de Movilidad de Villavicencio, Edgar Villalobos, señaló que prestarán apoyo en ese sector para evitar mayores traumatismos en la movilidad para el ingreso a la capital del Meta y de los habitantes de ese sector de Villavicencio. Como se puede observar, se está haciendo ese acompañamiento por parte de la Secretaría de Movilidad, y los agentes de tránsito y los reguladores para guiar a los usuarios de las vías a la óptima utilización de este sector y para mejorar la movilidad. Mire, desafortunadamente el que no acate se va a ver involucrado en las sanciones de ley, pero yo siempre le digo a la comunidad, más que las sanciones de ley, ahí es que tener cuidado porque es la vida y la salud de las personas. Aprender a tener paciencia, porque si bien es cierto la movilidad se vuelve crítica en algunas horas del día, también es cierto que más crítica se vuelve en el momento en que por imprudencia de muchos de los actores de las vías se generan los accidentes de tránsito, y al generarse un accidente de tránsito se genera el doble de traumatismo por la demora que hay para poderse atender dicho caso y la movilidad se ve completamente bloqueada por estos casos. Entonces, lo mejor es tener paciencia y manejar con toda la prudencia del caso. Buscando mitigar el impacto que causa la movilidad en ese sector de la vía que de Villavicencio conduce a Casillas, más exactamente en el sector de Porfía, la concesionaria encargada de la obra trabajará en el sector opuesto lo más pronto posible para entregar esta obra en el menor tiempo. Desde la Comuna 8, exactamente en el sector de Porfía, informó, para Noticias del Canal, Camilo Zuluaga. Gracias.